Ante una posible ausencia de la reserva de gas, el gobierno anunció proyectos pilotos de fracking. Senadores afirman que se afectarán los recursos hídricos y otros creen que es necesario. Según un informe de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UFME, Colombia podría quedar sin reserva de gas en los próximos años. Aunque tenemos reservas, si seguimos produciendo y consumiendo al ritmo que tenemos hoy, en el 2024, en enero, nos tocaría empezar a importar gas también para consumo doméstico residencial, lo cual es preocupante porque 8 de cada 10 familias usan gas en su vida diaria para cocinar, para calentar agua. Contrario a lo que se asegura en los informes, senadores creen que hoy la oferta de gas en Colombia es suficiente y que esta alarma va más hacia crear la necesidad de hacer fracking en Colombia. Existen otros que están anticipando y diciendo que la reserva es suficiente hasta para 10 años. Es posible que esto responda a dos premisas. La primera, lo que tiene que ver con la exploración y la explotación del gas, y quizás anticiparse un poco a empujar la puerta para que se pueda poner en práctica el fracking en Colombia. Senadores del partido de gobierno afirman que ante este posible déficit de gas, Colombia debe apostarle a esta práctica que ha funcionado de forma exitosa en otros países. Creo que el país no se puede negar a revisar la posibilidad de garantizar el abastecimiento energético del país porque sabemos que rápidamente, en los próximos cinco años, podríamos perder las reservas, por ejemplo, de gas y no pensar en alternativas simplemente porque se descartan sin los suficientes argumentos científicos. En los próximos días, senadores de la Comisión Quinta debatirán sobre la estrategia que debe implementar el gobierno para el autoabastecimiento de gas y petróleo en el país.